Música Las terminales de buses se encuentran llenas de personas que buscan viajar durante Semana Santa. La demanda consideramos que para la tarde va a estar casi igual porque sale prácticamente la empresa privada por la tarde, el día de hoy. Y parte también del cuño del Estado que está trabajando hasta hoy miércoles. Solo esta constelativa tiene 58 unidades asignadas aquí a Managua y todas están trabajando a tiempo completo. Los recorridos hacia León, Sinandega y Pochomil son los que registran mayor demanda. Música Música Música